Profesores, estudiantes, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar puntualmente porque tenemos aquí el profesor Almazanejo, una vertiente japonesa. Ya saben que nos dedicamos al arte de Japón y somos muy puntualicos al iniciar todos estos actos. En primer lugar quisiera iniciar mi intervención expresando mi más profundo agradecimiento a todos los aquí presentes por el trabajo que habéis desarrollado, a vuestros profesores que os han guiado y la verdad es que es una gran satisfacción para la Facultad de Filosofía y Letras y para nosotros en particular que nos hayáis ayudado a organizar este acto que en realidad es una conmemoración del fallecimiento de José Martí, que ya sabéis, lo conocéis ahora muchísimo mejor, lo habéis leído, lo habéis penetrado en su pensamiento, en su obra, que es un gran poeta, filósofo, ensayista, político, yedue, cubano, que justamente falleció el 19 de mayo del año 1895 y bueno, tenemos la costumbre dentro de lo que es la Catedra Martí, pues un poco conmemorar esta fecha tan singular. No sé si lo sabréis, yo os voy a contar un poquito la historia de cómo surgió esta Catedra Martí. Precisamente en el año 1995, con motivo de la celebración del centenario de la muerte de José Martí, pues en la Universidad de Zaragoza, pues se decidió en colaboración con la Universidad de La Habana realizar toda una serie de actos, un congreso donde se estudiaba su figura, su trayectoria, y además en esa fecha, en esa serie de actos que se celebraron, pues hubo algo que fue muy especial, muy singular, que fue la entrega a los representantes del gobierno de Cuba de los títulos de licenciado en filosofía y letras y licenciado de Derecho por la Universidad de Zaragoza, porque ya sabéis que José Martí, lo sabéis todos ya, lo conocéis muy bien, estuvo precisamente aquí, en nuestra ciudad, durante 18 meses, concretamente desde finales de mayo de 1873 hasta mediados de noviembre de 1874. Y guardó siempre, además de esta ciudad, un entrañable recuerdo, ¿no? Y se pueden ver en sus escritos, debió determinar también sus relaciones amorosas, digamos, en fin, se debió de pasarlo muy bien, se debió un recuerdo estupendo, y si os apetece que a lo mejor seguro que también lo habréis leído, yo os remito a esta obra del profesor Manuel García Guatas, que es un libro excelente, que precisamente se titula La Zaragoza de José Martí. Bueno, con ocasión de estos actos, pues bueno, hubo una iniciativa que yo creo que ha sido muy fructífera, que fue que concretamente el 25 de abril del año 1996 se firmó un convenio entre las universidades de La Habana y la de Zaragoza para crear lo que es la Cátedra Martí, que tiene como fin precisamente ese intercambio de actividades culturales, académicas y docentes entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad de La Habana. Y yo me acuerdo que fue esto en tiempos de cuando era decana María Luisa Frutos. La primera decana que hubo, yo soy la segunda, ella me supera, era una decana buenísima. Yo soy todavía decana novata, de momento, vamos a seguir en esa línea. Y bueno, desde entonces esta cátedra ha estado codirigida por la parte, digamos, de Cuba, por la profesora Ana María González, que además es un encanto de persona, que nos ha ayudado mucho y colaboramos muy directamente con ella, y por la parte, digamos, española, zaragozana, pues los decanos o decanas que se han sucedido en el gobierno de nuestra casa de la Facultad de Filosofía y Letras. Siempre hemos tenido, afortunadamente, el apoyo del rectorado, especialmente en un principio del vicerrectorado de actividades culturales y de proyección social, y actualmente, digamos, un poco el que nos ayuda para llevar a cabo todas estas actividades que vamos realizando desde la cátedra, pues el vicerrectorado de internacionalización y cooperación, que ahora lo lleva, está bajo la tutela de un profesor de la casa, afortunadamente, que es Francisco Beltrán. Bueno, en fin, yo creo que precisamente, fijaos, que hace bien poquito hemos celebrado los 25 años de la creación de esta cátedra, y sinceramente, viendo las memorias, estudiándolo, yo creo que ha cumplido muchos de los objetivos que se había marcado, porque por una parte, se han llevado a cabo muchas actividades, orientadas sobre todo a estrechar los lazos entre el pueblo cubano, al cual le tenemos un especial cariño, porque es que Cuba conquista el corazón, yo ahora que me estoy metiendo más en el tema, estoy emocionada, estoy emocionada con José Martín, estoy emocionada con el pueblo cubano, y bueno, colaborar y también entendernos mutuamente, ¿no? Y luego también se han fomentado muchas actividades de investigación, mediante sobre todo ese establecimiento de intercambios entre estudiantes y profesores, os invito cuando salgan, digamos, las ayudas, ¿no?, para hacer el intercambio, si os apetece, pues os invito a plantear proyectos de investigación, y además se ha impulsado y difundido distintos estudios sobre la personalidad y obra, trayectoria de José Martín, también incluso sobre las relaciones que estableció, se estableció entre España y Cuba, también en la época en la que le tocó vivir, que se ha materializado en una serie de actividades muy variadas, que han sido congresos, ciclos de cine, desde también conciertos de música cubana, o sea, una maravilla para poder bailar mucho, el que quiera, y yo desde luego sí que bailo porque me encanta la música cubana, y en fin, yo creo que uno de los actos que hacemos todos los años es precisamente conmemorar el fallecimiento, ¿no?, en combate de esta figura, ¿no? Y entonces, bueno, lo que quería señalar es que ojalá que podamos seguir celebrando y haciendo muchas actividades que nos ayuden a estrechar nuestros lazos con el pueblo cubano y conocer más el pensamiento de José Martín, porque ya habéis visto, porque lo habéis leído, que todavía son, bueno, todavía no, son muy vigentes muchos de sus valores, ¿no? Entonces, sobre todo en este periodo tan terrible que estamos viviendo, de pandemia, de desunión, de fragmentación, él habla de unos valores humanos extraordinarios, él tenía un, su filosofía, a mi modo de ver, tiene un profundo calado ético, ¿no? Entonces, es una, nos da muchísimas enseñanzas y ojalá que podamos hacerlo. Y por eso, os quiero dar las gracias porque nos habéis ayudado a organizar este acto en el que, en primer lugar, veremos un pequeño vídeo de experiencias de esas personas que han podido disfrutar de la cátedra, que han hecho esos intercambios, personas que han vivido, ¿no?, el ambiente de uno y otro lugar. Y luego, bueno, sobre todo esas lecturas públicas de las obras de José Martín, que vais a hacer, Martín, perdón, que vais a hacer vosotros, esa ruta literaria por la zarajota de José Martín. El otro día, ayer precisamente, nos dieron un premio a la cátedra, una asociación, lo dieron a varias personas, ¿no? Y una iniciativa que me pareció preciosa de un profesor de instituto era que tenían intercambios con alemanes y entonces los llevaban por las calles y ahí en algunos lugares de la ciudad donde aparecían poemas de José Martín, ¿no? Y entonces lo tenían que leer ellos también en español. Y los alemanes, de esta manera, conocían también lo que es el mensaje y la obra de Martín. Y, bueno, sobre todo, dar miles de gracias a los alumnos, a vosotros, de verdad, y a las asignaturas que están implicadas precisamente como actividades, lo que vais a hacer ahora, que son estas asignaturas de promoción y animación a la lectura y alfabetización informacional, que me encantaría cursarlas, que en esta titulación, de información y documentación, y gracias a sus profesores, a los que han trabajado, y muy especialmente a su directora, la directora del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, Carmen Agustín, que es amiga mía, a la cual le quiero muchísimo, y que sobre todo me admira su capacidad de trabajo y su entrega a la titulación y a vosotros, porque os quiere mucho y os defiende mucho, que lo sepáis. O sea que, sin más, bueno, gracias de verdad, y que disfrutéis mucho con este acto. Yo os escucharé un ratito, pero luego me tengo que ir a otra reunión. No veis que tengo la cara cuadrada de tantas reuniones online, pero intentaré disfrutar, aunque sea un ratito, y, bueno, muchísimas gracias de verdad por todo. Y sin más ya podemos pasar al libro, ¿de verdad? Vale, gracias. Muchísimas gracias por todo. Andando en los agradecimientos, me gustaría también públicamente agradecer el trabajo del SEMETA en todo el esfuerzo en las grabaciones. Estamos en estos tiempos, ¿verdad?, condicionados por la pandemia. Todos vamos con la mazadilla y guardando esta prudencia. Esto ha afectado mucho a las celebraciones, por supuesto, a la vida universitaria. En el caso concreto del aniversario, celebramos hoy que hace 126 años murió. También celebramos el 124, el 123, el 122, pero el 125 no pudo celebrarse. Justamente por la pandemia. Y muchos actos que son multitudinarios y que también, incluso esta tarde, se iban haciendo visitas o visitando la Casa de Martí, pues por estas circunstancias no se puede. Pero, no obstante, gracias también al esfuerzo en las grabaciones, va a quedar testimonio de todo ello y también a través del canal de YouTube de la Facultad y de la próxima página web que tendremos de la Cátedra Martí, todas estas actividades quedarán recogidas. Sí, por eso también, si no os importa, os voy a pedir que le demos un aplauso a todos los miembros de SEMETA que nos ayudan día a día tantísimo, a Pepe, a Óscar, a Eva, etcétera, porque ahora están siendo fundamentales y además tienen una labor entregada constante. Y por favor, les vamos a dar un aplauso si nos importa. La Cátedra José Martí fue fundada en 1996 por la Universidad de Zaragoza. A partir de ese momento, se convierte en la primera Cátedra a nivel europeo dedicada al genial poeta y político cubano José Martí. Martí vivió en la ciudad de Zaragoza entre mayo de 1873 y noviembre de 1874. Durante este periodo, termina sus licenciaturas de Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Cuando termino mis clases en la universidad, me gusta pasear por la calle del Mercado, llegar a la animada calle Platerías, y ahí, no muy lejos de las ruinas romanas, vivíamos como familia. Mis días en la pensión de don Félix fueron los más felices de mi vida estudiantil. Don Félix era nuestro amable y servicial casero. Además, padre de dos bellas hijas. Una placa recuerda en la calle Manifestación número 13 la casa en la que vivió José Martí en Zaragoza. En esa misma calle residía Blanca Montalvo, su amor inolvidable. La pasión de José Martí por Aragón quedó inmortalizada en los siguientes versos. Para Aragón en España tengo yo en mi corazón Un lugar todo Aragón Franco, fiero, fiel sin saña Si quiere un tonto saber Por qué lo tengo le digo Que allí tuve un buen amigo Que allí quise a una mujer Un busto de bronce recuerda al héroe de la Revolución Cubana en el paraninfo de la Universidad de Zaragoza. La cátedra José Martí de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza se firmó en convenio con la Universidad de La Habana siendo decana Luisa María Frutos el 25 de abril de 1996. Actualmente está dirigida en Zaragoza por la decana Elena Barles Váguena y el vicedecano David Almazán. Por la parte cubana la cátedra está codirigida por Ana María González Mafuz de la Universidad de La Habana. Desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza Francisco Beltrán impulsa la proyección de esta cátedra que simboliza la colaboración de ambas universidades en torno a la figura de José Martí. Los objetivos de este proyecto común se centran en el fomento de las actividades académicas mediante el establecimiento de intercambios de estancias de estudiantes y profesores entre las dos universidades con el propósito de potenciar la mutua colaboración. La cátedra fomenta actividades orientadas a la investigación y difusión de la figura y obra de José Martí así como el conocimiento de su época y de sus relaciones con España y Aragón. La línea de actuación también abarca la organización de cursos, conferencias conciertos y ciclos en el ámbito de las artes la geografía, la historia o la literatura todo ello con el objetivo añadido de estrechar los vínculos entre Zaragoza y Cuba. La cátedra José Martí de la Universidad de Zaragoza pionera en Europa continúa desarrollándose para seguir siendo el punto de encuentro académico y cultural con Cuba. La cátedra José Martí es una cátedra distinta en la que hay una solidaridad y una generosidad desde la Universidad de Zaragoza hacia una universidad hermana como es el caso de la Universidad de La Habana y más concretamente entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes y Letras de esta Universidad Cubana. Qué mejor homenaje a José Martí que vivió en Zaragoza durante algunos años que este establecimiento de estas relaciones de este hermanamiento en el que dos pueblos en este caso el pueblo aragonés y en el caso de los profesores de la Universidad de La Habana que representan al pueblo cubano permite esta cátedra que se conozca mejor que se investiguen asuntos muy interesantes para ambas orillas del Atlántico y con ello evidentemente contribuimos a no solamente mejorar las relaciones entre dos países sino a comprendernos mucho mejor nuestra propia historia y nuestro patrimonio compartido. Mi agradecimiento a la cátedra por la oportunidad que me brindó por ensanchar mis horizontes intelectuales y por permitirme vivir la experiencia de conocer un país como Cuba y asimismo con la esperanza y el ánimo de continuar en el futuro estas líneas de investigación y poder devolver aunque sea solo una modesta parte de todo lo recibido. Les mando un caluroso abrazo. Agradezco particularmente la oportunidad no solo por lo que haya podido avanzar en la investigación sino también por la experiencia cultural y porque en alguna medida ha sido la posibilidad de estar donde han estado otros muchos profesores que además han sido mis profesores en la carrera y el sentir y el espíritu de haber estado en Zaragoza pues se han transmitido de una a otra de manera que es algo que agradezco a la Universidad de Zaragoza y también a la Universidad de La Habana por el vínculo que se ha desarrollado ya en estos 25 años que cumple la cátedra. La elección de esta universidad se debe a dos razones fundamentales. La primera de índole ya un poco más académica y era la excelencia del claustro de esta alta casa de estudios en el que se integra también la profesora María Antonia Martín Sorraquino, catedrática, una de las personas que más ha contribuido al ámbito de estudio de los marcadores del discurso y quien sería luego la codirectora de mi tesis doctoral contribución al estudio de los marcadores discursivos en el español actual de Cuba. La segunda razón ya es un poco más sentimental. Es un poco más sentimental porque esta era la universidad en la que José Martí pasó 19 meses de su vida entre los años de 1873 y 1874. Fue la ciudad también donde terminó sus estudios de bachiller y cursó la carrera de Derecho y Filosofía y Letras. Y para mí, como martiana, bueno, de hecho casi todos los cubanos tenemos un poco de Martí, era un verdadero privilegio cursar mis estudios de doctorado en la misma alta casa de estudios en las que él había estudiado. Sin duda, la Facultad de Filosofía y Letras tiene una larga tradición en internacionalización y en contactos con otras universidades. En este sentido, es un placer albergar aquí a 25 investigadores que a lo largo del tiempo han venido desde la Universidad de La Habana y también enviar a nuestros investigadores a la Universidad de La Habana a realizar sus investigaciones. Esperamos que dentro de 25 años los 50 formen parte de un libro conmemorativo de bolas de oro de la Cátedra José Martí. Muy bien, pues si podéis, muchísimas gracias. Si queréis hacer la presentación ya, ¿de acuerdo? Adelante, seguimos el lugar. Adelante, seguimos el lugar. Adelante, seguimos el lugar. Buenas tardes a todos y a todas. Como os ha comentado anteriormente, la Universidad de Zaragoza, en conmemoración al 25 aniversario de la Cátedra de José Martí, ha preparado diferentes actos en homenaje a la figura de este escritor y político que además pasó una breve etapa de su vida en nuestra ciudad de Zaragoza. Somos estudiantes del grado de Información y Documentación de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y hemos preparado esta sesión de lectura pública que forma parte también de la evaluación continua de la Asignatura de Promoción y Animación a la Lectura que imparten las profesoras Carmen Agustín La Cruz y María del Carmen Cruz Gil. Mediante esta lectura pública vamos a realizar un recorrido cronológico por su vida a través de su obra escrita. José Martí nació el 28 de enero del año 1853 en el seno de una familia española que se había asentado en La Habana, en Cuba. Poco después de que estallé la guerra en Cuba José Martí empieza a publicar artículos de cariz político y debido a sus ideales será condenado a prisión en varias ocasiones. Inmaculada, Alejandro Atenea y Marta van a leer algunos fragmentos de las obras A la Madre, 10 de Octubre, Abdala y el Diablo Cojuelo. A mi señora madre, doña Leonor Pérez A Nábana, octubre 23 de 1862 Estimada mamá, deseo antes de todo que usted esté buena lo mismo que las niñas Joaquín, Luisa y mamá Joaquina. Papá recibió la carta de usted con fecha 21 pues el correo del sábado, que era 18, no vino y el martes fue cuando la recibió. El correo, según dice él, no pudo pasar por el río titulado Sabanilla que entorpece el paso por la Nueva Bermeja y lo mismo para aquí. Papá no siente nada de la caída lo que tiene es una picazón que desde que se acuesta hasta que se levanta no le deja pegar los ojos y ya hace tres noches que está así ya todo mi cuidado se pone en cuidar mucho mi caballo y engordarlo como un puerco cebón ahora lo estoy enseñando a caminar enfrenado para que marche bonito todas las tardes lo monto y paseo en él cada día cría más bríos todavía tengo otra cosa en que entretenerme y pasar el tiempo la cosa que le digo es un gallo fino que me ha regalado don Lucas de Sotolongo es muy bonito y papá lo cuida mucho ahora papá anda buscando quien le corte la cresta y me lo arregle para pelearlo este año y dice que es un gallo que vale más de dos onzas tanto el río que cruza por la finca de don Jaime como el de la sabanilla por el cual tiene que pasar el correo estaban el sábado sumamente crecidos llegó el de acá a la cerca de don Domingo pero ya han bajado mucho y no teniéndole otra cosa que decirle dele expresiones a mamá Joaquina Joaquina y Luisa y las niñas y a Pilar dele un besito y usted reciba de su obediente hijo que le quiere con delirio José Martí no es un sueño es verdad grito de guerra lanza al cubano pueblo enfurecido el pueblo que tres siglos ha sufrido cuando de negro la opresión encierra del ancho cauto a las cambraicas sierra ruge el cañón y al bélico estampido el bárbaro opresor estremecido gime solloza y tímido se aterra de su fuerza y heroica valentía tumbas los campos son y su grandeza degrada y mancha su horrible cobardía gracias a Dios que al fin con entereza rompe Cuba el dogal que la oprimía y altiva y libre y erge su cabeza José Martí entran guerreros trayendo en brazos a Abdala herido Abdala sí que moribundo vuelve arrojarse rendido a vuestras plantas para partir después donde no puede blandir el hierro ni empuñar la lanza vengo a exhalar en vuestros brazos madre mis últimos suspiros y mi alma morir morir cuando la nubia lucha cuando la noble sangre se derrama de mis hermanos madre cuando espera de nuestras fuerzas libertad la patria oh madre no lloréis volad cual vuelan nobles matronas del valor en alas a gritar en el campo a los guerreros luchad luchad o nublios esperanza que no lloré me dices y tu vida alguna vez me pagará la patria la vida de los nobles madre mía es luchar y morir por acatarla y ser preciso con su propio acero rasgarse por salvarla las entrañas más me siento morir en mi agonía no vengáis a turbar mi triste calma silencio quiero oír oh me parece que la enemiga hueste derrotada huye por la llanura oíd silencio ya los miro correr a los cobardes los valientes guerreros se abalanzan nubia venció muero feliz la muerte poco me importa pues logré salvarla oh qué dulce es morir cuando se muere luchando audaz por defender la patria José Martín nunca supe yo lo que era público ni lo que era escribir para él más a fe de diablo honrado aseguro que ahora como antes nunca tuve tan poco miedo de hacerlo poco me importa que un tonto murmure que un necio zayera que un estúpido me idolatre y un sensato me deteste figúrese usted público amigo que nadie sabe quién soy qué me puede importar que digan o que no digan diránme que nada me ajusto a la costumbre de campear por mis respetos que nada más significa esta comenzón de publicar hojas anónimas con redactores conocidos diránme que soy un mal caballero amenazarán amenazaránme con romperme los brazos ya que no tengo piernas más a fe de osado y mordaz escribidor prometo y prometo con calma que a su tiempo se verá que este diablo no es un diablo y que este cojo no es cojo está dicho esa libertad de imprenta que por lo esperada y negada y ahora concedida llueve sobremojado permite que hable usted por los codos de cuando se le antoje menos de lo que pica pero también permite que vaya usted al juzgado o a la fiscalía y de la fiscalía o el juzgado lo zambullan a usted en el morro por lo que dijo o quiso decir y a Dios gracias que en estos tiempos dulces hay distancia y no poca de su casa al morro en los tiempos de don Paco era otra cosa venía usted del interior y tenía usted una escarapela al calabozo habló usted y dijo que los insurrectos grababan o no ganaban o no ganaban al calabozo antojaba a usted ir a ver a una prima que tenía en Bayamo al calabozo contaba usted tal o cual comentario de cierto episodio de la revolución al calabozo y tanta gente había ya en los calabozos que a seguir así un mes más hubiera sido la Habana de entonces el morro de hoy y la Habana de hoy el morro de entonces puede por esto colegirse lo que por acá queremos a aquel buen señor de quien dirán las historias que se despedía a la francesa José Martí José Martí llega a España porque su madre pidió a las autoridades que fuera enviado a nuestro país para continuar con sus estudios en lugar de continuar en prisión primero se instala en Madrid en el año 1871 y llegará a Zaragoza a finales de mayo del año 1873 Isabel leerá un fragmento de la República Española ante la Revolución Cubana un folleto que redactó estando en Zaragoza La gloria y el triunfo no son más que un estímulo al cumplimiento del deber en la vida práctica de las ideas el poder no es más que el respeto de las manifestaciones de la justicia la voluntad firme ante todos los consejos de la crueldad o el orgullo la República Española abre eras de felicidad para su patria cuide de limpiar su frente a todas las manchas que la nublen que no se van tranquilos ni seguro por sendas de remordimientos y opresiones por sendas que entorpezcan la violación más sencilla la comprensión más pequeña del deseo popular y se dirá que la República no será ya opresora de Cuba y yo sé que tal vez no lo será pero Cuba ha llegado antes que España a la República no se infame la República Española no detenga su ideal triunfante no asesine a sus hermanos no vierta la sangre de sus hijos sobre sus otros hijos no se oponga a la independencia de Cuba José Martín será en 1874 cuando José Martín abandone España e inicie una época peregrina que puede dividirse en diferentes etapas México Guatemala y Cuba en el año 1875 conocerá a la que se convertirá en su mujer Carmen Zayas Bazán Marta leerá un fragmento de su obra Alea Jacques Daez donde critica con gran severidad el ataque armado de las tropas a manos del general Porfirio Díaz en México con que al fin es verdad con que se vuelven a matar a los mexicanos con que se ha violado una tradición derrocado a un gobierno ensangrentado un año a la patria para volver de nuevo a ensangrentarla para desacreditarnos más para ahogar en germen el adelanto que alcanzábamos y el respeto que se nos iba teniendo para hacernos más imposibles a nosotros mismos todavía y que mueve esos ejércitos quien carga esos fusiles quien lleva la muerte a esos hombres robustos que van a campaña del brazo de sus mujeres indiferentes y serenos con sus hijuelos palmoteando y meciéndose sobre las mochilas quien desangra a este pueblo todo vida quien pervierte a estos hombres todo amor México es un pueblo libre laborioso y pacífico estas luchas nos cansan este militarismo nos irrita una revolución es necesaria todavía la que no haga presidente a su caudillo la revolución contra la revolución contra todas las revoluciones el levantamiento de todos los hombres pacíficos una de soldados para que para que ni ellos ni nadie vuelvan a serlo jamás José Martí Marina leerá uno de sus versos La niña de Guatemala la que se murió de amor dedicado a María García Granados una dama de sociedad que la creencia popular dice que murió de amor debido al compromiso de José Martí con otra mujer Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor La niña de Guatemala la que se murió de amor Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de Jarmín la enterramos en una caja de seda Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor Él volvió volvió casado Ella se murió de amor Iban cargándola en nadas obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tandas todo cargado de flores Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer Ella se murió de amor Como de bronce candente al beso de despedida Era su frente la frente que más he amado en mi vida Se entró de tarde en el río La sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos Besé su mano afilada Besé sus zapatos blancos Callado al oscurecer Me llamó el enterrador Nunca más se he vuelto a ver a la que murió de amor José Martín Con la lectura a continuación de un fragmento breve de su folleto titulado Guatemala que nos leerá Alicia llegaremos al ecuador de esta sesión de lectura pública En dicho folleto José Martín escribe sobre la unidad de los nativos para conquistar América Yo llegué meses hace a un pueblo hermoso Llegué pobre desconocido fuero y triste Sin perturbar mi decoro Sin doblegar mi fiereza El pueblo aquel sincero y generoso ha dado abrigo al peregrino humilde Guatemala es una tierra hospitalaria rica y franca He de decirlo Me da trabajo que es fortaleza Casa para mi esposa Cuna para mis hijos campo vasto a mi inmensa impaciencia americana Derribaré el cacaste de los indios el uscalo minoso y pondré en sus manos el arado y en su seno dormido la conciencia Y en la tierra de México noble y entusiasta donde prende toda idea amorosa donde arraiga todo extraordinario sentimiento diré con mi palabra agradecida cuánto es bella y notable y fraternal y próspera la tierra guatemalteca donde el trabajo es hábito naturaleza la virtud tradición el cariño azul el cielo fértil la tierra hermosa la mujer y bueno el hombre José Martín Leticia leerá un poema de su obra Ismaelillo y Pilar un fragmento de un texto dedicado al poeta norteamericano Walt Whitman Príncipe enano para un príncipe enano se hace esta fiesta tiene guedejas rubias brandas guedejas por sobre el hombro blanco luengas le cuelgan sus dos ojos parecen estrellas negras vuelan brillan palpitan relampaguean él para mí es corona almohada espuela mi mano que así embrida potros y llenas va mansa y obediente donde él la lleva si el ceño frunce temo si se me queja cual de mujer mi rostro nieve se trueca su sangre pues anima mis flacas venas con su gozo mi sangre se hincha o se seca para un príncipe enano se hace esta fiesta venga mi caballero por esta senda entrese mi tirano por esta cueva tal es cuando a mis ojos su imagen llega cual si en lóbrego antro pálida estrella con fulgores de ópalo todo vistiera a su paso la sombra matices muestra como al sol que las hiere las nubes negras M ya ha puesto en armas en la pelea quiere el príncipe enano que a luchar vuelva él para mí es corona almohada espuela y como el sol quebrando las nubes negras en banda de colores la sombra truiga el alto Carla borda en la onda espesa mi banda de batalla roja y violeta con que mi dueño quiere que a vivir vuelva venga mi caballero por esta senda entrese mi tirano por esta cueva déjeme que la vida a él a él le ofrezca para un príncipe enano se hace esta fiesta José Martín señor director de la nación parecía un dios anoche sentado en su sillón de terciopelo rojo todo el cabello blanco la barba sobre el pecho la mano en un callado esto dice un diario de hoy del poeta Walt Whitman anciano de 70 años a quien los críticos profundos que siempre son los menos asignan un puesto extraordinario en la literatura de su país y de su época sólo los libros sagrados de la antigüedad ofrecen una doctrina comparable por su profético lenguaje y robusta poesía a la que en grandiosos y sacerdotales apotecmas emite a manera de bocanadas de luz este poeta viejo cuyo libro pasmoso está prohibido José Martín Martín y Daniel a continuación leerán dos poemas de sus versos sencillos obra incluida en el movimiento modernista hispanoamericano el segundo de ellos dedicado a Aragón en recuerdo de su época vivida en nuestra ciudad odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra me complace más que el mar denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol a mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol yo he visto el oro hecho tierra abarbullendo en la redoma prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma busca el obispo de España pilares para su altar en mi templo en la montaña el álamo es el pilar y la alfombra es pura lecho y los muros abedul y la luz viene del techo del techo de cielo azul el obispo por la noche sale despacio a cantar monta callado en su coche que es la piña de un pinar las jacas de su carroza son dos pájaros azules y canta el aire y retoza y cantan los abedules duermo en mi cama de roca mi sueño dulce y profundo roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo brillan las grandes molduras al fuego de la mañana que tiñen las colgaduras de rosa violeta y grana el clarín solo en el monte canta el primer arrebol la gasa del horizonte prende de un aliento el sol díganle al obispo ciego al viejo obispo de España que venga que venga luego a mi templo a la montaña José Martín para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón franco, fiero, fiel, sin saña si quiere un tonto saber por qué lo tengo le digo que allí tuve un buen amigo que allí quise una mujer allá en la vega florida la de la heroica defensa por mantener lo que piensa juega la gente la vida y si un alcalde lo aprieta o lo enoja un rey cazurro calza la manta el baturro y muere con su escopeta quiero a la tierra amarilla que baña el ebro lodoso quiero el pirar azuloso de la nuza y de padilla estimo a quien de un revés echa por tierra un tirano le estimo si es un cubano lo estimo si aragonés amo los patios sombríos con escaleras bordadas amo las naves calladas y los conventos vacíos amo la tierra florida musulmana o española donde rompió su corola la poca flor de mi vida José Martín Nerea leerá un fragmento de Madre América pertenece a nuestra América un ensayo donde asienta las bases necesarias para el desarrollo de un buen gobierno de lo más vehemento y la libertad nació en días apostólicos la América del Norte no querían los hombres nuevos coronados de luz inclinar ante ninguna otra su corona de todas partes al ímpetu de la frente saltaba hecho pedazos en las naciones nacidas de la agrupación de pueblos pequeños el yugo de la razón humana envilecida en los imperios creados a punta de lanza o de diplomacia por la gran república que se alocó con el poder nacieron los derechos modernos de las comarcas pequeñas y autóctonas que habían elaborado en el combate continuo su carácter libre y preferían las cuevas independientes a la prosperidad servil en la casa hecha por sus manos vivían señores y servios de sí propios y de la fatiga de bregar con la naturaleza se consolaba el colono valeroso al venir de delantal y cofia a la anciana del hogar con la bendición en los ojos y en la mano la bandeja de los dulces caseros mientras una hija abría el libro de los himnos y preludiaba a otra en el salterio o en el clavicordio la escuela era de memoria y azotes pero el ir a ella por la nieve era la escuela mejor por entre los cimientos desencajados de la estupenda convulsión se pasea codiciosa y soberbia la victoria reaparecen acentuados por la guerra los factores que constituyeron la nación y junto al cadáver del caballero muerto sobre sus esclavos luchan por el predominio en la república y en el universo el peregrino que no consentía señor sobre él ni criado bajo él ni más conquistas que la que hace el grano en la tierra y el amor de los corazones y el aventurero sagatirrapante hecho adquirir y adelantar en la selva sin más ley que su deseo ni más límite que el de su brazo compañero solitario y temible del leopardo y el águila José Martí cuando va a comenzar la última cometida de la guerra de independencia de Cuba en 1895 José Martí es desde hace tiempo la máxima figura de la historia de su país finalmente será el 19 de mayo de 1895 cuando se adentran líneas españolas y es alcanzado por tres disparos Ramón leerá un fragmento del manifiesto de Montecristi del 25 de marzo de 1895 documento programático suscrito por José Martí y Máximo Gómez la revolución de la independencia iniciada en Yara ha entrado en Cuba en un nuevo periodo de guerra en virtud del orden y acuerdos del partido revolucionario en el extranjero y en la isla y de la ejemplar congregación en él de todos los elementos consagrados en el saneamiento y la emancipación del país para el bien de la América y del mundo y los representantes electos de la revolución que hoy se confirma reconocen y acatan su deber sin usurpar el acento y las declaraciones solo propias de la majestad de la república constituida en la guerra ve la revolución las causas del júbilo perdón en la guerra ve la revolución las causas del júbilo que pudiera embargar al heroísmo y reflexivo sino en las responsabilidades que deben preocupar a los fundadores de pueblos un pueblo libre en el trabajo abierto a todos enclavado a las bocas del universo rico industrial sustituirá sin obstáculo y con ventaja después de una guerra inspirada en la más pura abnegación y mantenida conforme a ella al pueblo avergonzado donde el bienestar solo se obtiene a cambio de la complicidad expresa o tácita con la terraría de los extranjeros menesterosos que los desangran y corrompen en los habitantes españoles de Cuba en vez de la deshonrosa ira de la primera guerra espera hallar la revolución que ni lisonjea ni teme tan afectuosa neutralidad o tan veraz ayuda que por ellas vendrán a ser la guerra más breve y sus desastres menores y más fácil y amiga la paz en que han de vivir juntos padres e hijos los cubanos empezamos los cubanos empezamos la guerra y los cubanos y los españoles la terminaremos y al declarar así en nombre de la patria y de poner ante ella y ante su libre facultad de constitución la obra idéntica de dos generaciones suscriben juntos la declaración por la responsabilidad común de su representación y en muestra de la unidad y la solidez de la revolución cubana el delegado del partido revolucionario cubano creado para ordenar auxiliar la guerra actual y el general en jefe electo en él por todos los miembros activos del ejército libertador José Martín Martín Sofía leerá un fragmento de la carta a Manuel Mercado el 18 de mayo de 1895 un día antes de su muerte Campamento de dos ríos 18 de mayo de 1895 Señor Manuel Mercado mi hermano queridísimo ya puedo escribir ya puedo decirle con qué ternura y agradecimiento y respeto lo quiero ya esa casa que es mía y orgullo y obligación ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber puesto que lo entiendo y tengo fuerzas con que realizarlo de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extienda por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América cuanto hice hasta hoy y haré es para eso en silencio ha tenido que ser y como indirectamente porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin la guerra de Cuba realidad superior a los vagos y dispersos deseos de los cubanos y españoles anexionistas a que solo daría relativo poder su alianza con el gobierno de España ha venido a su hora en América para evitar aun contra el empleo franco de todas esas fuerzas la anexión de Cuba a los Estados Unidos que jamás la aceptarán de un país en guerra ni pueden controlar puesto que la guerra no aceptará la anexión el compromiso odioso y absurdo de abatir por su cuenta y con sus armas una guerra de independencia americana seguimos camino al centro de la isla a deponer yo ante la revolución que he hecho al zar la autoridad que la migración me dio y se acató dentro y debe renovar conforme a su estado nuevo una asamblea de delegados del pueblo cubano visible de los revolucionarios en armas la revolución desea plena libertad en el ejército sin las trabas que antes le opuso una cámara sin sanción real o la suspicacia de una juventud celosa de su republicanismo o los celos y temores de excesiva prominencia futura de un caudillo puntilloso o previsor en mí solo defenderé lo que tengo yo por garantía o servicio de la revolución sé desaparecer pero no desaparecería mi pensamiento ni magrearía mi oscuridad y en cuanto tengamos forma obraremos cúmprame esto a mí o a otros y ahora puesto delante lo de interés público le hablaré de mí ya que solo la emoción de este deber pudo alzar de la muerte apetecida al hombre que ahora que en ajera no vive donde se le vea mejor lo conoce y acaricia como un tesoro en su corazón la amistad con que usted lo enorgullece ya sé sus regaños callados después de mi viaje y tanto que le dimos de toda nuestra alma y callado él qué engaño es este y qué alma tan encallecida la suya que el tribuno y la honra de nuestro afecto no ha podido hacerle escribir una carta más sobre el papel de carta y de periódico que llena el día hay afectos de tan dedicada honestidad José Martí la llegada al campamento del general Bartolomé Masó con sus fuerzas le hizo interrumpir esta carta que luego no pudo terminar aquí concluye el desarrollo de esta lectura pública de la obra más representativa de José Martí esperamos que hayan disfrutado de la misma y muchas gracias por su asistencia también les invitamos a visitar la exposición bibliográfica que ha preparado la biblioteca María Molineri que se encuentra a la salida de este salón de actos y también les emplazamos en este mismo salón de actos a las 7 de la tarde donde vamos a realizar una ruta literaria muchas gracias por su asistencia vamos a hacer la ruta a continuación hacemos la ruta a continuación vale pues ha habido un cambio entonces la ruta literaria la realizaremos a continuación los que se quieran quedar pues están totalmente invitados buenas tardes para continuar con el homenaje a José Martí los estudiantes del grado de información y documentación de la facultad de filosofía y letras hemos preparado una ruta por los lugares de nuestra ciudad más significativos para la vida de este escritor poeta y político cubano debido a restricciones relacionadas con la pandemia vamos a exponerlos en claves con una breve presentación y algunos textos y poemas escritos por el autor el lugar de encuentro y comienzo de la ruta hubiese sido el Paraninfo donde se encuentran labrados en mármol cubano los siguientes versos estimo a quien de un revés echa por tierra un tirano lo estimo si es cubano lo estimo si es aragonés desde el Paraninfo se acude al teatro principal del que se pasa al número 108 de la calle Coso como tercer enclave se eligió la plaza de la Magdalena más tarde se visita la basílica de Nuestra Señora del Pilar llegando al ecuador de la ruta se va a la calle Manifestación desde la que se pasa a la plaza del Justicia de allí se va a la calle del Olmo número 13 y termina la ruta en el Mercado Central de Zaragoza esperemos que disfruten de esta típica ruta literaria durante su estancia en Zaragoza ubicado en la calle del Coso número 57 José Martí visitó con frecuencia el teatro principal junto a su amigo Fermín Valdés el teatro constituía entonces la oferta cultural popular por excelencia expresión política y marco social de la vida en Zaragoza a pesar de que Martí era un estudiante universitario de origen humilde su amigo y él disfrutaban de las obras teatrales desde el palco 13 el cual contaba con una posición muy privilegiada esto se debía a su amistad con los actores Leopoldo Burón y Teodora Lamatriz el teatro principal no ha tenido siempre el aspecto que conocemos fue construido por el arquitecto zaragozano Agustín Sanz e inaugurado el 25 de agosto de 1799 y a lo largo de los siglos 19 y 20 ha sufrido diversas reformas las más próximas a la llegada de José Martí a nuestra ciudad fueron la de 1858 por José de Llerza y la de 1870 por Ricardo Magdalena sin embargo esta última no finalizó hasta 1876 por lo que José Martí no pudo ver la reforma terminada fue en este lugar donde José Martí conoció a Blanca Montalvo la joven zaragozana con la que posteriormente mantuvo una relación sentimental Fermín Valdés fue testigo del primer encuentro entre José Martí y Blanca Montalvo en el teatro la escribe en ofrenda de hermano como una blonda bella y distinguida señorita a quien José Martí amó también cuenta que le preparaba a Martí infusiones de violeta para curar la tos y la tristeza con la esperanza de que abandonase la idea de volver a Cuba por su parte Martí hace una alusión a Blanca en sus versos sencillos entre otros textos para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón franco fiero fiel sin saña si quiere un tonto saber por qué lo tengo le digo que allí tuve un buen amigo que allí quise a una mujer pasaríamos a la calle coso número 108 la calle coso número 108 antes era la calle coso número 100 y es el lugar y es el lugar donde antiguamente se encontraban las reacciones imprentas de los cuatro diarios principales de la ciudad el diario de avisos de Zaragoza el diario de Zaragoza el diario constitucional de Zaragoza y el zaragozano Martí asistía a las tertulias del diario de avisos de Zaragoza y colaboró con este en torno a 1873 aunque no hay rastro de un escrito suyo ni firmado ni con seudónimo ni con iniciales en la época Martí sería testigo de la tensión informativa que había entre los dos periódicos más grandes del momento el diario de Zaragoza y el diario de avisos de Zaragoza en cuanto a la calle esta es la más larga ancha y concurrida de la ciudad ya que seguía el perímetro de las antiguas murallas romanas y medievales y la rodeaba hasta el río este trazado se corresponde con el antiguo cursus el recorrido que rodeaba la muralla en época romana y del que deriva su nombre los diarios de avisos que también existían en otros países eran publicaciones que contenían noticias de la época novedades anuncios de productos ofertas etcétera sobre los que las personas eran informadas el diario de avisos de Zaragoza considerado el diario de noticias por excelencia de la ciudad fue fundado en 1870 por el republicano Calixto Ariño periodista político y editor aragonés al que se dedicó una calle en Zaragoza posteriormente el diario se editó por las tardes hasta 1899 cuando pasó a haber dos ediciones diarias mañana y tarde y se imprimió hasta 1937 fecha en la que finalmente cerró actualmente está disponible para su consulta en la Meroteca del Archivo Municipal de Zaragoza y algunos de los avisos se encuentran digitalizados en Dara José Martí pidió el traslado desde la Universidad Central de Madrid a la Universidad Literaria aquí en Zaragoza el 28 de mayo de 1873 para continuar con sus estudios de Derecho y Filosofía y Letras en la instancia para el traslado Martí manifestó haber obtenido la autorización del rector de la Universidad de Zaragoza y adjuntó un certificado que demostraba haber aprobado Derecho Romano I y Derecho Político Administrativo en el curso 1873 1874 fueron 1160 los alumnos matriculados 865 oficiales y 295 libres todos ellos varones entre todas las facultades de la Universidad de Zaragoza las clases de Derecho y Filosofía y Letras se impartían en el edificio de la Plaza de la Magdalena donde se encontraban también el rectorado y el Salón de Actos o Paraninfo desde hacía más de 20 años lucía una nueva fachada principal de diseño neoclásico que daba la placeta de la Iglesia de la Magdalena adosado al extremo opuesto se encontraba el Instituto de Enseñanza Media de Zaragoza y allí también había un acceso a la Biblioteca de la Universidad abierta todo el año en la Facultad de Derecho durante los años del sexenio revolucionario en los que estudió Martí pasaron numerosas figuras de renombre que impartieron clase abogados juristas políticos como Roberto Casajús Ripollés Gilberges que además fue ministro de Fomento en el último gobierno de la Primera República Isábal Martón Dieste o Franco y López José Martí invertía su tiempo como estudiante en la lectura de manuales textos legales frecuentaba librerías y bibliotecas de la ciudad etcétera para estudiar sin embargo tuvo que presentarse antes a las asignaturas del bachillerato que trajo sin superar del Instituto de La Habana durante los días 25 y 26 de junio y posteriormente pasó ante dos tribunales los ejercicios a examen para obtener la licenciatura en Derecho y Filosofía y Letras por lo tanto José Martí finalizaba sus estudios universitarios en 1874 cuando realizó sus exámenes y certificó así haber aprobado todas las asignaturas al terminar quiso salir de España para ejercer como abogado sin embargo no pudo pagar su título que le fue otorgado póstumamente en 1995 la basílica de Nuestra Señora del Pilar además de ser uno de los lugares cercanos al domicilio de José Martí es mencionada en su poema verso sencillo 7 donde dice quiero a la tierra amarilla que baña el ebro lodoso quiero el pilar azuloso de la nuza y de padilla este poema junto a otros se pueden encontrar en el portal web de José Martí en cuanto a la basílica del Pilar este es el edificio más grande de Zaragoza y el templo barroco más grande de España es considerado además el primer templo de culto mariano de la cristiandad en su interior se conserva la columna o pilar que según la tradición la Virgen María entregó al apóstol Santiago en el año 40 y tras ello le pide que levante una capilla en la que se venera su imagen por ello se alza la basílica del Pilar José Martí no llegó a ver el Pilar como lo conocemos actualmente ya que es un resultado de un complejo proceso constructivo que comienza a finales del siglo XVII y finaliza a mediados del siglo XX la plaza del Pilar donde se encuentra la basílica no siempre fue como la conocemos hoy en día en el siglo XIX José Martí se encontraría con una plaza cruzada por callejuelas manzanas de casas plazoletas palacios y caras señoreales y a continuación Javier os hablará sobre un punto importante que encontramos en la plaza del Pilar se encuentran además las fuentes de los niños con peces obra de Francisco Rayo que señalan los lugares donde antiguamente se situaban los puntos clave del comercio de pescado en Zaragoza la plaza se configuraba como un gran mercado donde los ciudadanos de la época entre ellos José Martí acudían a realizar sus compras estos fueron reubicados en 1500 para evitar la suciedad y el mal olor que provocaban trasladándose a un sector aparte de la plaza del Pilar no obstante el cabildo del Pilar trató de obligar al municipio a obtener el permiso de la corte de la justicia de Aragón para poder realizar transacciones en este espacio a pesar de ello el trámite no fue realizado y la plaza del Pilar continuó siendo durante 200 años el único mercado de pescado de toda la ciudad de Zaragoza en la calle manifestación se encuentra la antigua localización de la pensión de don Félix Sanz donde José Martí se alojó durante parte de su estancia en Zaragoza en esta calle se encuentra además su placa conmemorativa que hemos visto antes que tiene grabados los años en los que Martí vivió en la pensión y un extracto de sus versos sencillos que ya los hemos leído esta casa era lo que en la época se denominaba una fonda que es un término que empezó a generalizarse en España en el siglo XIX estos establecimientos donde se proporcionaba alojamiento y comida a los viajeros se diferenciaban de las posadas por ofrecer también comida para llevar y ser algo menos modestas la calle se llamaba entonces calle Platerías ya que la antigua nomenclatura de las calles zaragozanas se correspondía con los diferentes oficios o agrupaciones gremiales en este caso está relacionada con el oficio de los plateros que realizaban numerosos trabajos para la iglesia especialmente para el Pilar y para la SEO más adelante se cambiaron los nombres de las calles y se tomó como punto de partida para la numeración la propia basílica del Pilar la calle de la manifestación recibe su nombre por el privilegio de manifestación recogido en el derecho procesal aragonés la persona que recurría a este privilegio pasaba a denominarse manifestada y obtenía el derecho a defenderse públicamente quedaba entonces a la espera de la resolución de justicia de Aragón en la cárcel de manifestados que se encontraba al comienzo de esta calle José Martí escribió lo siguiente sobre este enclave y otros puntos de la ruta cuando termino mis clases en la universidad me gusta pasear por la plaza del mercado y llegar a la animada calle Platerías y ahí no muy lejos de las ruinas romanas vivíamos como en familia mis días en la pensión don Félix fueron los más felices de mi vida estudiantil don Félix era nuestro amable y servicial casero además de padre de dos bellas hijas la plaza de justicia era el lugar por el que José Martí se encontraba y paseaba junto a Blanca Montalvo una mujer con la que mantuvo una relación sentimental la cual vivía en la calle Manifestación entonces la llamada calle Platerías su nombre hace referencia a la figura del justicia de Aragón persona jurídica a quien se podría recurrir cuando se consideraba que en una causa judicial no se habrían respetado las garantías del propio proceso judicial o de una de las partes este cabe recordar que en los años en que José Martí estuvo en Zaragoza la figura de justicia ya había sido abolida junto a los fueros de la corona de Aragón por los secretos de nueva planta promulgados por Felipe V durante 1707 hasta 1716 cuando Martín regresó a Cuba Blanca Montalvo esperó a que volvería a buscarla pero no fue así durante el resto de su vida Martí ama a otras mujeres como Rosario de la Peña y Carmen Zayas Bazán con la que finalmente se casaría en 1877 sin embargo en 1875 un año después de su regreso a Cuba le dedicó el cuento Hora de la lluvia dejando ver que José Martí no se olvidaría de ella mi Blanca a las 8 y media empiezo a escribir para ti esta brevísima historia feliz ya porque nace de tu cariño y tu deseo espacio estrecho es una hora y cosa rápida y risible ha de ser todo lo que en ella precipitadamente escriba yo tiempo, papel todo es estrecho para este poderoso amor que vive en mí llueve copiosísimamente llueve sin cesar es Blanca Mía y no te rías que el cielo mismo frunce el ceño y se pone mohino y llora porque no hemos podido hablarnos hoy tú eres el cielo la obra se publicó sin firma en la revista universal de Cuba y concluía ¿quién será Blanca Mía la divina mujer de óvalo de virgen de colores que robaban las rosas de boca de líneas tan puras como la boca de María? nunca te olvidé dijo al hombre y su amigo bendito amor bendito amor Blanca Mía no me olvides jamás son las 9 y 25 minutos ya acaba mi verdidísima historia aún llueve aún esperas salgo a llevártela ¿me quieres Blanca Mía? finalmente Blanca se casó con el médico Manuel Simeón Pastor y Pellicer a su único hijo que nació un año después de la muerte de José Martí lo llamaron José tras vivir en el que ahora es el número 13 de la calle de la manifestación José Martí vivió durante los últimos meses en Zaragoza en el principal del número 3 en la muy cercana calle del Olmo y perpendicular a la plaza del mercado último punto de la ruta desde esta ubicación podía oír a todas horas el reloj de la torre nueva famosa por su pronunciada inclinación esta torre era el más original atractivo turístico para todos los viajeros extranjeros que no dejaban pasar la oportunidad de visitarla dibujarla o fotografiarla así lo habían hecho recientemente por ejemplo el famoso ilustrador Gustavo Doré o David Lier también Martí subiría hasta los balcones del campanario de este singular monumento artístico de Zaragoza para poder contemplar la vista sobre la ciudad jalonada con otras torres y campanarios de iglesias el último punto de nuestra ruta es la plaza del mercado por la que a José Martí le gustaba pasear y antiguamente era más amplia de lo que podemos imaginar ahora y llegaba hasta la calle del Coso además en ella se colocaban puestos de ventas de frutas verduras y hortalizas esta plaza había sido también el lugar donde se celebraban las corridas de toros y en la edad media fue el lugar que se escogió para realizar los ajusticiamientos considerados en la época como un acto social es importante también saber que José Martí no conocería el actual edificio del mercado y solo conoció los puestos que allí se colocaban ya que el edificio se construyó muchos años más tarde y bueno Martí desde su casa vio diferentes sucesos y bueno la plaza estaba cercana su casa estaba cercana a esta plaza como ha dicho el compañero y lo que él vio cuando el ejército se desplazó en Zaragoza lo evocó en su retórica cuando se puso en pie la revolución cubana y además se reflejan los versos que a continuación nos va a leer Irate todo hombre de justicia y honor pelea por la libertad donde quiera que la vea ofendida porque eso es pelear por su entereza de hombre y el que ve la libertad ofendida y no pelea por ella o ayuda a los que la ofenden no es un hombre entero en Zaragoza cuando Pabío oyó en el congreso de Madrid y el aragonés se levantó contra él no hubo trabuco más valiente en la plaza del mercado en la plaza donde cayeron las cabezas de Lanuza y Padilla que el del negro cubano Simón y cuando Aragón había abandonado las trincheras y no veía más que el humo y la derrota allí estaba Simón el negro cubano allí estaba él solo peleando en la plaza terminada la ruta literaria y anteriormente la lectura pública a los estudiantes del grado de información y documentación de la facultad de filosofía y letras solo nos queda agradeceros vuestra atención esperar que lo hayáis disfrutado y que se os haya hecho ameno el homenaje a José Martí muchas gracias bueno pues después de esta velada que ha sido súper interesante ya veis que no me he ido o sea no he podido me he quedado allí pegada disfrutando de todo lo que nos habéis contado hemos aprendido mucho hemos disfrutado pues bueno solo nos queda el desear que próximos años podamos seguir organizando este tipo de actividades por favor seguir tan activos hacer cosas tan interesantes porque esto esto abre el espíritu ¿no? el ver gente como vosotros que habéis trabajado y lo habéis hecho también y nada más ahora simplemente cuidaros mucho ojo con el bicho que todavía está por aquí a pesar de todo a seguir y sobre todo muchísima suerte con los exámenes hay que aprobar todo y sacar muy buenas notas ¿de acuerdo? venga ánimo chicos hasta el próximo día y muchas gracias por habernos ayudado a organizar este evento que ha sido realmente muy hermoso gracias de verdad hasta pronto aplausos aplausos aplausos